Música Reinauguran dos nuevos retenes en Buin Con la presencia del Director General de Carabineros, el Gobernador Provincial y el Alcalde de Buin se dio por reinaugurados los retenes de Linderos y Alto Jagüel los cuales se encontraban en malas condiciones luego de ser afectados por el terremoto ocurrido en 2010 A mediados de 2012, Carabineros de Chile puso en marcha el proyecto Reposición de Cuarteles por Efectos del Terremoto plan que incluyó en nuestra comuna a los retenes de Alto Jagüel y Linderos Las nuevas instalaciones cuentan con una superficie de 339 metros cuadrados destinadas a albergar a 14 carabineros en Alto Jagüel y 13 en Linderos con una inversión cercana a los 700 millones de pesos ¿Cómo aporta a la labor de la décima quinta comisaría de Buin en la entrega de estos dos nuevos retenes de Alto Jagüel y de Linderos? Principalmente lo que tiene que ver con la cobertura La cobertura tiene que ver con cuántos carabineros tenemos en la calle en un momento determinado dependiendo de la cantidad de procedimientos que hay en un horario X la cantidad de carabineros que necesitamos para cubrir esos procedimientos En virtud de eso es que cuando hay más cuarteles, más disponibilidad territorial digamos, podemos necesariamente cubrir de mejor forma los requerimientos de las personas que lleguemos más rápido los procedimientos, que podemos atenderla de mejor forma eso es lo que nos ayuda, digamos, en este caso el tema de lo... principalmente que tiene que ver con los cuarteles, digamos, más cercanos a las personas Con el objetivo de adaptarse y responder de mejor manera a las necesidades de una sociedad moderna ambos retenes cuentan con tecnología de punta como detector de huella y sala de reconocimiento de imputados con protección a víctimas Aquí existía una casona que data del año 1927 porque albergó, por supuesto, a muchos carabineros desde esa época que es nuestro proceso fundacional Pero a raíz del terremoto, no solo este cuartel, sino cuarteles de la región metropolitana y también de la sexta y séptima regiones quedaron prácticamente inhabitables y por lo tanto hubo necesidad de hacer un plan maestro para reponer todos estos cuarteles Uno de ellos, por supuesto, como ustedes pueden apreciar, es Alto Jagüel un reten más funcional, más moderno con bastante habitabilidad para nuestro personal Los retenes normalmente tenían 6 hasta 8 carabineros y este lo estamos dotando prácticamente con 14 carabineros y 6 vehículos que pueden apreciar un radiopatrulla, dos furgones y tres motos Por lo tanto, de acuerdo a la demanda que tenemos aquí en este sector que tiene más de 5.000 habitantes nosotros estimamos que con estos medios va a quedar lo suficiente para controlar un poco más la delincuencia No tenemos ninguna duda que así va a ser El director de Carabineros, señor Gustavo González Llure Gobernador Provincial de Maipo, señor Cristian Saavedra junto al alcalde de Buín, señor Ángel Bozán dieron por inaugurado los recintos mediante el tradicional corte de cinta y recorrido por las nuevas instalaciones Vecinos del sector se mostraron alegres con los retenes que permitirán más presencia policial en las calles ¿Qué le parece la inauguración de este retenes acá para la comuna de Buín? Hermoso, bonito, los chiquillos se lo merecen porque el esfuerzo de ellos es increíble el servicio que prestan es fantástico a la hora que lo necesitan ellos están ¿En qué cree usted que se beneficia la gente con la inauguración de este retenes? En mucho, en mucho tenemos más apoyo, más respaldo Los chiquillos, ellos no saben de fiesta para ellos no hay Pascua, no hay el nuevo no hay fiestas patrias, no hay nada simplemente trabajo entonces para mí este retene nuevo es un apoyo para ellos un respaldo muy grande para nosotros Para el municipio, que trabaja directamente con los vecinos en programas de seguridad vecinal los nuevos retenes y tecnologías implementadas permitirán una labor más eficiente e implican un apoyo en la seguridad de los buinenses